Nacho, Amores y Dani y Mateo Bueno, buenos días, días Bueno, no os asustéis, yo sé que es la primera vez que venís Y aquí es casi todos los sábados esto No, Alicia, ¿verdad? Sí, 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 y más, hoy ahí sí que va a sentarse Gracias a ti La parada ¿Dónde estamos? ¿Y es cerca de la Placita España? Estamos en la Plaza España Junto a las escaleras de la Intermodal Al lado del Hotel Terminus Y allí, bien céntrico ¿Cuánto tiempo hace? El día 12 de diciembre lo hacemos un año Qué bien, este es lo que hace Chicos, ya podemos ir a celebrar Sí, 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 fue como una fiesta de apertura Se montó bastante buena Y en verano también La fiesta de inauguración de Terracet también La liamos parda también ¿Y qué me encuentro en la parada? Pues en la parada te encuentras un espacio bastante amplio Con una cocina integrada totalmente en el comedor Donde vemos a los cocineros trabajar al mismo tiempo que camareros o barmas Y bueno, un lugar tranquilo de disfrute Tú eres de Madrid, ¿verdad? Yo antes de estar en la parada Pues decidí tomarme unos meses por ahí por Madrid Investigar sitios nuevos ¿Qué estás ya descrito? Estuve trabajando para David Muñoz, como hablabais antes Y sí, justo antes de que me llamaran Marisa, Pau y demás Para formar parte del equipo Y bueno, bien, disfrutamos Una experiencia diferente Una experiencia diferente El ritmo de trabajo no tiene nada Es que estamos de lujo Hemos tenido uno de los chefs Rodrigo, del Noma Sí, así es Oye, el mejor restaurante del mundo Que además es un gran tiempo trabajando Sí, sí, sí Y bueno, y a Duris y un atendido Así que cuéntame vositas de cocina Bueno, aquello es totalmente diferente a lo habido y por haber Al menos eso creo Porque cuando tú vas a comer y ves que el sitio es diferente Que la comida es diferente Que lo que te aporta ese señor a la hora de comer es un disfrute máximo El trabajo también lo es La pregunta, porque claro, yo me meto hasta en cocina Como dices, no solo el tema de vosotros ¿Cuánta gente hay en un restaurante? Buah, allí los turnos podrías notar en unas 25 personas tranquilamente Sí, sí, sí Yo conozco muy de cerca la cocina Esta alta cocina a través de Fernando Arellano Que también ha venido al programa Y es muy amigo de David Que tiene que venir, ¿eh? Sí, tiene que volver Está ahora, está en Tailandia me parece que está ahora Fernando Y yo conozco muy bien la cocina suya Hemos hecho varias cosas arriba en Saranda Y es impresionante la cantidad de personas que tienen trabajando Cómo se trabaja si llega una merluza Cómo se va partiendo Cómo se va tratando la merluza Bueno, es impresionante Y luego es lo que dice Que a la hora de servirla El trabajo ese es lo que me parece Pero tenemos uno en sala, ¿verdad? Dani ¿Difícil? Llevar una sala Complicado Complicado Muy complejo Complicado, mira, porque ha cocado Domex Estaríamos hablando de sala Cuando hablamos de sala Bueno, siempre hemos hecho mil referencias aquí en el programa A lo antiguo, ¿no? A lo antiguo Maitre A lo antiguo Maitre, Sommelier Una cantidad de figuras dentro de la sala ¿Ha cambiado tanto? ¿O nos hemos olvidado durante una temporada Y ahora volvemos con otro estilo? Pregunto Porque antes no se le daba importancia A nivel general Sí, siempre, ¿eh? Por favor ¿Ha cambiado? Sí, es una manera diferente de trabajar en una sala Ahora, yo creo que se han suprimido muchas cosas No hay un jefe de rango También depende Es muy diferente ¿Y qué tal te sientes tú? Porque si estás en sala Yo estoy detrás de la barra Yo me quedo ahí Ah, tú has Es barba, ¿no? Sí, sí, sí Yo me quedo ahí ¿Y qué me haces detrás de la barra? Bueno, en la parada tenemos diferentes Tenemos una carta de coctelería Eso es, ahí va, ahí va El concepto que tenemos Queremos hacer un concepto de que puedas maridar un cóctel con una comida de este señor que tengo aquí al lado ¿Qué me gusta? Tenemos dos cócteles para maridar con comida Tenemos dos cócteles para tomar antes de comer Y dos cócteles para después de comer Queremos hacer Pero la idea principal del restaurante, de la parada Es comer tomándose un cóctel Qué bueno Me gusta el concepto Así es Me gusta el concepto Nosotros, bueno Juanan de la Asociación Valera de las más habituales de los programas Juanan Sé que la boda no es para ti No te casas, ¿no? Ya estás, ¿no? Me pateco porque hoy No ha venido porque está de boda ¿Y qué se puede comer en la parada? ¿Qué es lo más típico? Bueno El más típico, por así decirlo Es con el que hemos quedado tercero en tapar matemáticas Es nuestra croqueta líquida de calamar Es con la que hemos concursado Y, como he dicho, hemos quedado tercero Sí, croqueta líquida de calamar Así es Al Chevi se lo come todo Bueno Pobrecito Si tenga leche o queso de... No es Exacto La croqueta Lleva, lleva, lleva No va a ser que no De la vida y por la ven Y cuanto más graso mejor Para que se quede tranquilo Bueno, para echarle otro tipo de leche Y que ese leche de coco también puede funcionar No, no No, no No, no No, no No, no No se puede No va a ser que no Pues el pas que hace coqueta No, no Ahora pas Lo probaremos nosotros Sí Bueno, y aparte de las croquetas Pues en el restaurante lo que intentamos es Utilizar mucho producto Cuanto más cercano mejor Intentar utilizar el primer producto El mejor que podamos tener Sea de donde sea Si puede ser mallorquín Que sea mallorquín Si tiene que venir de la península De la península O si tiene que venir de fuera Cogemos las temporadas de cada sitio Y de ahí funcionamos Tenemos el mercado del olivar Que está al lado Así que cada miércoles Cada jueves No tenéis excusa, eh? No, ninguna Y si no es para pegarnos Porque Claro, claro Todos los cocineros Deseando tener un mercado cerca Nosotros los tenemos Y si no lo utilizamos Seríamos Mira, por ahí se va Precisamente me tienen Tener el mercado al lado, ¿no? Así es Y bueno La cocina que hacemos Pues esto Con buen producto Intentar tocarlo Lo mismo posible a veces Y otras Pues sí que lo tocamos un poco más Ya que me gustan los sabores Así potentes Viaqueros Y que un mismo plato Pues te transmita Varios Varios continentes Bueno, pues vuelvo a decir A toda la pregunta Cada rato a la cocina ¿En qué os pensáis? Pues yo creo que en el disfrute ¿Soñáis? En el disfrute ¿Os levantáis por la mañana Y directamente a la cocina Porque habéis soñado? Yo creo que sí Y creo que más de uno Podríamos decir lo mismo De despertarnos en mitad de la noche Y tener que levantarte Y coger una libleta ¿Y eso es visual? Te lo imaginas Yo creo que Es lo que siempre he dicho Desde los comienzos Que primero te lo imaginas La cabeza Tienes un registro de sabores Y tu cerebro va trabajando Y te va creando En tu cabeza Y a partir de ahí Haces pruebas Y pruebas Fallo, error Fallo, error Y con esto es con lo que aprendes Y con lo que te sale Un buen plato Los mejores platos Que hay hoy por hoy En la gastronomía Han salido de un error De alguien De... De ser mucho Bueno Yo creo que es La forma de experimentar Llega un momento Si no pruebas Nunca sabes lo que hay Sí que hay unas bases Claro Es la pura química La técnica La química Cuando hablas de química En cocina Te viene a hacer una cara No, no, a ver Perdona Es todo química Es decir Depende de qué cosa No se puede mezclar Porque aún así Que hablaremos Lo he dicho al principio del programa Y lo vuelvo a repetir Porque no estaba ahí Y yo os invito Quiero hacer un especial Anteceranidad De tema de sabores De mezclas El por qué los coceos No pueden utilizar Tipo cítrico Con... Con según qué Eso Ahora échale limón Y después cuando probemos aquí Yo digo Por lo bueno que estaba sin limón No sabes por dónde cogerlo No sabes por dónde cogerlo Pero bueno A ver Hay unas normas Tenemos que hay una Biblia Entre comillas De forma de ser A nivel de tratar el producto Y depende de qué No mezclamos Porque después salía algo Un poquito Un poquito así Bueno, la parada En el Plaza del Camillo Tenemos que ir, ¿no? Sí, sí ¿Cómo tienes la barbanta? Cada vez peor Si es que es normal Ahí está quedando toda la noche Y no Y la suerte que tenía Porque a primera hora Quería que no llegaría a la segunda hora No, Miquel A la primera hora Y esto me dice No, no Y bueno Tengo la suerte De los contertulios Y colaboradores Y te van a seguir Pero ahora sí Me estoy empezando a notar Que se está cagando Cuando queráis De lunes a sábado Cuando queráis Bueno, muy bien Ah, cerráis los domingos El restaurante sí Que lo cerramos los domingos La cafetería La mantenemos abierta Aparte de cafetería Y no cerráis Ningún mes del año ¿O no tenéis en ese momento Ningún aire? Por ahora Por ahora no El único día que cerraremos seguro Será el día 24 de diciembre Pero Por lo demás Estamos abiertos Yo no sé Bueno, se van abriendo más Los 24 ¿No? No es como antes Que el 24 de diciembre Cada vez piden más Y esto Y hacéis algo especial Para Navidad El día 25 Un brunch Tenemos un par de menús especiales Para estas fechas Sobre todo para poder Un menú mirisho Todo el swing de la radio Sí Me gusta, ¿eh? Me gusta Sí, sí ¿Con el cocktail? ¿Con el cocktail? Juan Al, sé que me estás escuchando Nos dijiste que ibas a hacer un cocktail Con el nombre del programa Así que ya te puedo decir perfilando Yo lo pido con el swing de la radio No, el swing de la radio No, es mi ilusión Es más potente, ¿eh? El swing es muy así, Alicia El swing El swing Ahora se lleva mucho el swing Se ha puesto de moda El swing Bueno, parece que nosotros le demos feña ¿Qué pasa, Segui? Es que tienes que empezar a hacer swines Con el polo de bolo Porque no le he hablado No, 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 no No, no, no